La máxima autoridad comunal Cristina Herrera Peña, en conjunto a la directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario Verónica Zarate, se trasladaron a la localidad del Tallán para dar cierra al taller topiario de flores de papel, donde crearon árboles tipo donzai con materiales reciclados. La instancia nace a través de los operativos comunitarios que constantemente realiza la municipalidad para acercar a sus profesionales y departamentos hacia las localidades más lejanas. En dicha oportunidad, las vecinas del Tallán solicitaron un taller comunitario para ellas. Las 10 integrantes de este taller se reunieron todos los jueves durante dos horas al día para poder realizar sus creaciones junto al profesor Flavio Velázquez, que les enseñó técnicas y metodologías para obtener este resultado final. Marisol Julio, vecina y participante de este taller, agradece los aprendizajes adquiridos. Nosotros veníamos el día jueves a las 10 de la mañana, eran dos horas, de 10 a 12. Aprendimos a compartir más con las compañeras, aprendimos a hacer algo que nosotros no teníamos, que nunca pensamos que lo íbamos a hacer. De primero, empezamos a hacer puras patitas como de gallina y después empezamos a formar. Nosotros utilizamos mucho lo que es el diario, cinta y después las flores las trajo el profesor y nosotros las teníamos que cortar y las pegando, las hojitas igual. También había personas con discapacidad, dos personas que teníamos, dos compañeras que tenían discapacidad y también hicieron su árbol con harto esfuerzo. Flavio Velázquez, tallerista encargado del taller topiario para mujeres, comenta el proceso de creación de los arbolitos de papel. La mayoría de los arbolitos están hechos con el 80% en material reciclado. Estos arbolitos, más que el término del trabajo, la finalidad es hacer que las personas y las comunidades se conozcan, se conozcan los vecinos, se puedan interactuar entre ellos. Nuestro alcalde Cristina Herrera Peña tiene como eje principal la cercanía con los territorios. En el Tallán se encontraron con vecinas que solicitaron la realización de un taller para mujeres y comenta cómo nace esta instancia. Sabe que nosotros somos hartas aquí y nunca se ha hecho un taller para nosotras. Nos pueden, por favor, desde la municipalidad, ya le dijimos nosotros, vamos a hacer un taller, pero con el compromiso que ustedes se puedan conformar y que puedan, quienes inician el taller, terminen el taller. Fueron 10 mujeres del taller que iniciaron el taller y son las 10 que terminaron con estos árboles con materiales reciclados que hicieron y además nos permite ir llegando a un público que no habíamos llegado antes. Instancias como estas permiten la cercanía con las comunidades de Montepatri, llegando a los lugares más lejanos, donde además las vecinas anunciaron que se van a constituir como agrupación de mujeres para postular y adjudicarse proyectos de manera organizada en beneficio de su localidad.